El ministro de salud Enrique París participó en la mesa de trabajo convocado por las autoridades del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, con la perspectiva de buscar soluciones a las diversas problemáticas que enfrenta el país producto de la pandemia. El secretario de Estado valoró el encuentro y confirmó que se acordó seguir con reuniones temáticas para no sólo abordar temas específicos de la pandemia, sino también laborales y legislativos. En esta segunda sesión de la mesa de trabajo intersectorial convocada por el Congreso Nacional, participaron además de diputados y senadores de las comisiones de salud, los médicos Miguel O'Ryan, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas, los especialistas en medicina interna y enfermedades infecciosas Rafael Araos y Claudio Pérez, y Alexis Calerguis, especialista en microbiología e inmunología. La Comisión de Familia avanzó en la discusión y votación particular del proyecto de ley que busca proveer el principio de corresponsabilidad y mejorar el sistema de pago de pensiones de alimentos. Para ello modifica la Ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En la sesión se respaldó la propuesta del Ejecutivo para eliminar la frase de mala fe del articulado, con el objeto de aseverar que no importan las intenciones que tenga el alimentario, padre o madre, si con ello reduce el patrimonio en perjuicio de los hijos. También se aprobó que los secretarios de los tribunales soliciten por oficio reliquidar la pensión alimenticia. La factibilidad de postregar el plazo de término de la Operación Renta 2021 fue uno de los temas que debatió la Comisión de Hacienda. La instancia recibió a Fernando Barraza, director de Impuestos Internos, a Luis Barría, presidente del Colegio de Contadores, y a Juan Pizarro, de esa misma colectividad. Fernando Barraza manifestó que se trata de un proceso mayoritariamente de devolución y puntualizó que la ampliación de plazos de las declaraciones generará inconvenientes sobre las rectificaciones de declaraciones, la imposibilidad de convenios de pagos y la postergación de procesos de fiscalización. Por ello, indicó que se mantendrá la fecha de la declaración propiamente tal para efectos de no ver retrasadas las devoluciones. Sin embargo, se podrían condonar hasta en un 100% los intereses para todas aquellas declaraciones que se presenten dentro del plazo, pero que se acojan a la modalidad de pago diferido. Este tema será analizado en conjunto con un proyecto parlamentario que va en la misma dirección. En la jornada también se analizó el proyecto que establece la necesidad de protocolos de seguridad sanitaria laboral para un retorno gradual y seguro al trabajo.